La verdad que se siente bien esto de volver, se siente bien estar en un plantel tan competitivo, que todos tienen las ganas de sacar adelante los objetivos. La verdad que las sensaciones de grupo son muy buenas, muy positivas, y eso es importante. Se viene el día de juego, que es lo que esperábamos todos nosotros, nos hemos preparado de la mejor manera, así que bueno, espero que se concrete un resultado positivo, que es lo que queremos todos. Y no solo por el tema grupal, sino por la situación que viene pasando la ciudad, estando hoy a muchos kilómetros de distancia de la familia, con una situación tan crítica. Hay plus, por el hecho de ser arequipeño, también mentalmente y en el tema del sentimiento de estar muy fuerte por ahí. Esas sensaciones. Sí, todas esas cosas nos motivan mucho a sacar este partido adelante. La verdad que es un partido súper importante para nosotros, también es un partido que se lo queremos dedicar a Patato. La verdad que todo el equipo está comprometido con eso. Así que nada, esperar el domingo y espero que se nos dé el resultado para darle una alegría a la gente arequipeña. Bueno, hay un tema estadístico que indica que Melgar viene bien sobre Vallejo en los últimos partidos, en las últimas temporadas, pero la estadística al momento de que suene el pito del árbitro no cuenta, ¿no? Claro, las estadísticas por ahí son relativas. Cada partido es una historia nueva. Nosotros estamos preparados para afrontar esta situación, este correjo. Así que nada, espero que se den las cosas. Como te lo comenté hace un momento, la verdad que el grupo está muy preparado, está muy motivado y espero que la gente del equipo nos apoye para sacar adelante este resultado juntos, ¿no? Cambia mucho cómo terminó el torneo, a cómo está reiniciando Paolo por este tiempo de para, por cómo se han venido preparando los equipos, porque, por ejemplo, Vallejo no es que iba muy bien en el torneo, pero es prácticamente una nueva edición, si se puede contar así, ¿no? Y nosotros veníamos relativamente bien, pero hoy es un nuevo inicio para todos. Sí, sí, por ahí como lo dices, ¿no? No es que se comience de cero, simplemente es un nuevo comienzo, siento yo. Se siente así, pero ha sido importante por ahí para recuperar algunos jugadores lesionados, en otros equipos también, o sea, para hacer como una mini-tretemporada. Son muchos factores que se van a dar en el campo, depende de quién se preparó mejor en todo este tiempo, ¿no? Que se preparó mejor, también para consolidar mucho los grupos. Así que, bueno, todas esas cosas, todos esos factores que te comento, se van a reflejar el domingo, ¿no? En el campo. La última, hace un rato hablaste de Patato, como arequipeño, como hincha en Belgar, es algo que también, recuerda el día que te comenté la noticia, impactó, ¿no? Es un plus, ya lo mencionaste, y sería definitivamente un gran gesto para el ídolo. Sí, la verdad que Patato es muy querido, a los que conoce acá el equipo se le agarró cariño enorme. Nada, me impactó mucho su partida, porque hace unos meses estuve con él, pero bueno, este partido se lo tenemos que dedicar a él, se lo tenemos que dedicar a la gente arequipeña, y espero que las cosas se nos den, ¿no? El legado debe seguir, ¿no? El legado, justo la temática de este año del equipo, el legado que dejó Patato, y el legado que pueden marcar ustedes en una temporada difícil. El legado sigue, pienso de esa manera, el legado sigue.